Y volvemos un poquito más a Breath of the Wild, yo ni recordaba que aquí había un Hinox, loco así bastante, no juego así Breath of the Wild en orden, solo hago ayudas para compañeros, amigos, compañeros de YouTube, bueno al que lo necesite, pero hace bastante, pero bastante tiempo que no juego Breath así con gusto. Aquí, amigo, hola, y adiós, oye que si me lo funo a puro arco, vale, hacen más daño las de fuego que las de hielo, comprobado, vaya, que buen daño, las eléctricas y las apunto a las armas que llevan, mira, creo que esto es eléctrico, ¿no? ¡Wow! ¡Qué daño le hace! ¿En serio? Ok, a ver... ¡Qué tonto! ¿Qué te estás saboreando tú? Y... bueno, hoy hicimos al Hinox, un poco rápido la verdad, una disculpa por no dejarlo durar más o dar más batalla. ¡Wow! ¿Taría dos espadas reales o yo estoy loco? No, solo una. Espada real. Dirás, aquí todo un metería estoy haciendo, pero quería ver qué daño tenía. No sé ustedes, pero a mí me gustan más las armas a una mano. Bueno, es buenísimo ese mandoble, pero... Casi que me quisiera llevar la espada. Bueno. No, bueno, así tal cual, normal, como acostumbramos. Y listo. Supongo que conseguimos un buen botín. Oye, no sabía que podíamos hacer esto así tal cual. O sea, sí había utilizado esta mecánica, pero pensé que este árbol, este tronco, estaba... Era parte del... del mismo mapa, que no se podía despegar. Increíble. Los Hinox son un poco... Muy... ¿Estos dónde viven? ¿Caballos aquí? ¿Dónde ando? ¿Y este? ¿Cuántos tiene? Tres. Sencillito. Muy simpático, la verdad. Me agrada. Pero ya tengo Epona. Ahorita lo liberaré. Vaya, ya sé dónde ando. Más o menos. Creo que ese caballo negro es de los más complejos de agarrar. Pero sigo prefiriendo al caballo blanco que llegamos a conseguir. Tiene... creo seis de estas seis escuelas. Bastantes. Bueno, no sé. Una ubicación del Hinox. Un poco random el video. Espero que a alguien les sirva o mínimo platiquemos en comentarios. No sé, díganme ideas o cosas que les gustaría ver en el canal. No tengo muchos juegos. Solo tengo la Wii U. Cuidado con el zorrito. Eh... Pues, los dedos y más. Gracias por mirar el video. Gracias.